el coqueto recorrido del club de golf de aranjuez recibe una vez más el campeonato de madrid a levín y benjamín dos jornadas muy útiles para tomar el pulso a la cantera madrileña en la jornada de hoy los primeros en terminar su torneo fueron los benjamines tras completar nueve hoyos manuel gómez con 42 golpes y sólo uno de ventaja sobre gonzalo fernández ha sido el mejor clasificado mientras que en tercera posición se agrupan tres golfistas a tener en cuenta de cara a la ronda final jaime montojo álvaro calero y álvaro revuelta comparten un resultado de 45 golpes en cuanto a las chicas la más acertada de la jornada ha sido carolina lópez chacarra que con 41 golpes cuenta con una ventaja de 2 sobre maría caparrós segunda clasificada con 43 golpes el tercer puesto tras esta primera jornada es para lucía espeno gracias a 45 golpes en la competición alevín femenina blanca fernández ha sido la responsable de una tarjeta de 74 golpes con la que liderar el campeonato y mantener una impresionante ventaja de 11 golpes sobre marta caparrós que es segunda con 85 golpes el tercer puesto hasta el momento es para maría de cascante que ha rubricado 88 golpes ya por la tarde llegaba el turno para los alevines que han disputado los primeros 18 hoyos de los 36 que completarán el torneo al igual que en la competición femenina 74 golpes han marcado el liderato de la prueba un privilegio que recae sobre marcos banet que aventaja en dos a jesús lópez álvaro campos y juan manuel desea que comparten el segundo puesto con 76 golpes y y y y y y Gracias por ver el video.